Edgar Tello, congresista, muy buenas noches, congresista por Perú Libre. Buenas noches, congresista. Buenas noches, señorita Marisol. Quería preguntarle sobre estas declaraciones que usted ha hecho esta noche a Radio Programas del Perú en el que dice que se ha planteado designar a Valdemar Serrón como Premier. Y usted, según esta información de RPP, ha detallado que el presidente se mostró a favor de que el nuevo gabinete tenga más integrantes de Perú Libre. ¿Nos puede confirmar esta declaración? Bueno, yo hago la rectificación porque no ha sido esa mi versión. Yo lo que puedo afirmar es que hoy día nos hemos acercado a los maestros de la bancada de Perú Libre, del bloque magisterial, y hemos hecho llegar sugerencias del perfil que debe tener el Premier o los integrantes del gabinete, que debe ser un profesional, con compromiso social, que sea concertador, que sea dialogante, que pise la cancha de comunicación con las poblaciones olvidadas, con el pueblo. ¿Usted no le han recomendado al presidente que el próximo Premier sea Valdemar Serrón, congresista Valdemar Serrón, en ningún momento? Bueno, la bancada de Perú Libre ha hecho llegar... La bancada de Perú Libre ha hecho llegar esa propuesta en la cual, así como hay la propuesta de la bancada de Perú Libre, hay otros profesionales, ¿no? En la bancada, en el bloque magisterial... Entonces, ¿pero sí han propuesto entonces a Valdemar Serrón como posible Premier? ¿Sí se lo han propuesto al presidente? Bueno, nosotros, como bloque magisterial, hemos dado sugerencias, no hemos precisado ningún nombre, ¿no? Pero sí le han dado sugerencias a quién han propuesto. De los perfiles que debe tener el Premier y los que sean designados ministros, ¿no? En el tema del Ministerio de Salud, también he leído que usted se ha manifestado que se debe oxigenar el MinSA, ¿no? Que en estos momentos está a cargo de Hernando Ceballos. Ha señalado que se le hizo la petición al presidente Pedro Castillo. ¿Ustedes le han hecho esta propuesta al presidente de oxigenar el Ministerio de Salud? Creo que hay carteras que el presidente, en esta reestructuración, debe evaluar y dar oxígeno. Y yo hacía una mención, ¿no? Por ejemplo, Salud no ha dado la talla, no ha dado la capacidad, porque la salud pública no solamente es vacunas. Y parece más bien que el MinSA se ha convertido en un vendedor de vacunas. Creo que la salud pública es integral, ¿no? Hay problemas de cáncer, problemas de anemia, tuberculosis... Pero en ese momento el tema más importante era tener a la mayor cantidad, ¿no?, de personas vacunadas. Entonces, ¿a usted no le parece que ha hecho una buena gestión el ministro Hernando Ceballos al frente del Ministerio de Salud? Para mí y para otras, otros congresistas no ha dado la capacidad en una cartera importante que es la salud pública, ¿no? Porque la salud pública no solamente son vacunas, son diferentes especialidades que debe atenderse, ¿no? Hay hospitales que están abandonados acá en Lima, y en las regiones también hay hospitales que están como elefante blanco, ¿no? Congresista Tello, ¿qué otros ministerios, según usted, se debería de oxigenar, por ejemplo? Bueno, hay varios ministerios que el Presidente de la República debe evaluarlo, ¿no? Por ejemplo... Que le hemos dado sugerencias, ¿no? Comercio Exterior también es un ministerio que debe oxigenarse, ¿no? Ha habido una serie de irregularidades que la prensa también ha denunciado. ¿No cree que se debería de oxigenar, por ejemplo, el MTC? ¿No cree que debería ser retirado Juan Silva del MTC? Hay varios ministerios que el Presidente debe evaluar en esta reestructuración que debe hacer el Presidente de la República, ¿no? Y eso ya... ¿No cree que sea un error el nombrar al Ministro del Ambiente en ese cargo? Por eso le digo, hay varios ministerios que el Presidente en esta reestructuración, en esta nueva gestión que va a tener de conformación del Gabinete, debe generar esa confianza, dándole oxigenación a varias carteras para esta nueva etapa de la gestión, ¿no? Congresista Tello, tenemos este tuit de Vladimir Serrón en el que dice si el nuevo Premier no le garantiza al Presidente curules cautivas, va rumbo a aperturar la suspensión o la vacancia. ¿Cuál es su opinión sobre lo dicho por Vladimir Serrón? Esperamos de que el Presidente de la República tome la decisión adecuada, oportuna y correcta, buscando la gobernabilidad y el consenso con las diferentes bancadas para poder garantizar y no se llegue a ese estado de cosas, ¿no? Que incluso hay un sector que ya no nos sorprende que desde que ganó el profesor Pedro Castillo el 6 de junio no aceptó su derrota. Incluso cuando inició la gestión, el profesor Pedro Castillo ha tenido una serie de pretextos que han puesto algunas bancadas para poder, digamos, no dejarlo gobernar. Pero el Presidente Pedro Castillo, aún después de este último gabinete y de nombrar a Héctor Valer como Premier, no ha hecho ninguna autocrítica congresista. ¿No cree usted que el Presidente debió hacer una autocrítica con esa designación? El ser humano es político y el político se basa en la dialéctica, que es la crítica y autocrítica. Yo más bien considero que el Presidente sí ha hecho una autocrítica. ¿En qué momento? No hubiese hecho una autocrítica. ¿En qué momento hubiese hecho una autocrítica? Expresamente, de repente no lo ha manifestado, pero el hecho de reconocer la observación de las bancadas y de anunciar la recomposición del gabinete, ya es una autocrítica para poder corregir algunos errores que puede haber cometido. Esperamos todos los peruanos en realidad que en este cuarto gabinete, en siete meses, corrija esos errores y finalmente cumpla con lo prometido, escoger personas idóneas y a la altura de cada una de las carteras. Gracias, congresista Edgar Tello, por esa comunicación con 24 Horas en Vivo. Gracias, buenas noches.